muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con sony 2 creo, ya no se me ha pasado la mitad del juego, básicamente que son todos los juegos la banda sonora de este sony es la leche aquí había algo atrás ¿verdad? vale vamos Leo me encantaba tío además ahí te perseguía, te volvía a perderla, era brutal ahí ya está los checkpoint cambiadísimos vale 300 puntos, aquí cambiaron el sistema de puntos ¿no? vale, aquí ya en este sony si nos van a ir dando en este sony si nos van a ir dando más puntos para conseguir nos van a ir dando más puntos para conseguir no tío hermano para conseguir cosas del museo opinión, vale ya he perdido la hiper velocidad y hasta aquí el boss ¿en serio? aquí el boss tío, no recordaba que hace tangao ahí te quedas crack solo hemos conseguido 2 solo hemos conseguido 2 ¿cuánto cambiaba el sony 2 de eso tío? vale, es que ya no nos han dado mi ring no entiendo eso de los coins para conseguir las cosas en el museo vamos a darle caña vamos a darle caña tío esta zona también era jodidilla que temazo tremenda banda sonora tío la de tremenda banda sonora tío la de tremenda banda sonora tío la de ahí puede caña algo atrás no lo puedo entrar vale perfecto esta zona era la típica que ibas a 14 sitios y no sabías luego donde estabas y demás ya está en una de estas banda sonora yo como ídolo participó según me dijeron el otro día participó Michael Jackson pero no no tenía ni idea y no sé realmente si esto es verdad es decir, debería de buscar cierta información con este tema porque la banda sonora de sony siempre me pareció la leche y es verdad que lo es para aquella época es brutal es una banda sonora de videojuegos increíble me piro ah no me piro me piro me piro me piro me piro me piro no había algo ahí atrás atrás yo a los 100 coin si, si llego perfecto así así me dan mmm no recuerdo si aquí podía creo que no podía si me ahogaba vamos me refiero what the fuck que me voy a caer galipollas que hace? no tío me ahogo? me ahogo? no lo llevo diciendo 3 videos atrás la física y no se lo digo yo lo dice todo el mundo lo dice hasta de symphony dice que la física de este juego es una solemne mierda tío de verdad son muy malas tío eso lo podrían haber arreglado un poquito tío las físicas del sonic de los sonic a ver si me muero es porque queréis que me muera porque realmente no debe de dar tiempo para que yo me muera tío hay que esperar no hay que tener ansia vale a ver si no me la juega ahora y yo tío si lo mira mira como se me ha quedado bugueadísimo tío estoy muertísimo han muerto como el team que falio tío como se ha quedado ahí en plan bugueado tío ya podrían haber ya podrían haber nada me muero literal ya podrían haber arreglado ya podrían haber arreglado algunas cosillas del sonic tío vale vale ya está ¿no? creo espero no caerme más en el agua tío vale 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 hay que hay que tener cuidado que va a ir rompiendo para mí para mí este este sonic los boss por ahora son los más fáciles tío vale había un trofeo de convertirse en supersonic que yo creo que era en el sonic 2 pero no lo recuerdo no lo recuerdo la verdad vale este mapa también me encantaba tío con el tema flecha y tal tío era una jodienda pero era muy guapo tío mira corro más rápido que la flecha los recuerdo vamos perfectamente tío de jugarlo en casa de un colega me cago en mi vida tío 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 no lo recuerdo este mapa es muy guapo tío muy muy guapo señor vamos a la zona 2 me muero? hay que tener cuidado ya con el agua Esto lo odio, tío Estas son las cosas Que yo odio Vale Y encima Tiene pinta de que me moriré, ¿no? Tiene pinta de que me moriré ahogado, ¿no? Esto es lo que no me gusta a mí de los Sony No, tío ¿Cómo era esta mierda? ¿Puedo saltar? Me das una burbujita, tío Uff, joder, en el límite siempre, tío Odio eso de la burbuja Odio lo de la burbuja aleatoria, tío Puto asco, tío Es lo que más odio en el Sony, creo, tío ¿Me das una? ¿Ojela? ¿Qué trabajito le cuesta de vez en cuando, tío? Me das, tío Voy a esperar que no me fío No me jodas que la puta Tyla es la que me ha quitado Dame una Es Tyla que me ha quitado dos veces la burbuja ¿Pero qué coño pasa en este puto Sony, hermano? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué fumada? La puta Tyla me ha quitado dos veces, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Vaya, hombre Tengo que perder de vista Tyla, tío Que me está robando el oxígeno, nunca mejor dicho ¿Saltas? Joder, tío Vale, ya está Vale, por lo menos me quedo ya tranquilo porque he cogido... Vale, el checkpoint, que era el boss Vale No recuerdo Lo que pasa es que esto Te coge Te coge con unas edades A las que tú realmente no eres capaz de saber qué tienes que hacer ¡Eh! Pero si te coge ya con cierto conocimiento Tú sabes que eres el puto amo, tío Ya está Sí, este Sony para mí es bastante más fácil que el primero, tío Quitando las físicas de mierda que te saca de vez en cuando Pero este Sony para mí es mucho más asequible que el primero Es en plan, vamos a hacer un Sony para que sigan pudiéndolo jugar la gente joven y tal Y adelante Pero la verdad que para mí este Sony es bastante más facilillo que el primero Por eso estamos grabando ahora un vídeo bastante largo Por decir, vamos a intentar darle mucha caña Aquí hay otro trofeo Pero no sé exactamente dónde hay que sacarlo Dice algo de Hazle la puntuación mayor O hazle la mayor puntuación en casino no sé qué No Sube soy o mañana crack Casi me muero ahí por la física de nuevo Para hoy Nada, tío, no hay manera Me voy a morir Me va a pisar entre esas dos cajas Vale, tío Voy a eliminar esto por si Oh, qué bueno No me jodas Vale, me quedo tranquilo porque Tengo ahí el checkpoint Ah, tiene que ser aquí, tío Este sí tiene que ser ¿Qué hacéis? No, aquí, ¿no? Vale Parece que no, así que nada Vámonos Hay que ver cómo Hay que ver el Ya está, ¿no? Vale Ya se hubo Necesitamos muchas moneditas Tres moneditas más Perfecto Cada vez que hacemos muy buena puntuación Nos dan tres estrellitas Que las estrellitas, la verdad Que nos vienen de maravilla Porque para desbloquear Es el logro El logro de desbloquear cosas del museo Hace falta Hace falta eso Y ya os digo Por la nostalgia Voy a por el platino Y ahora Y voy a Voy a conseguirlo Por supuesto el platino Porque además Acabo de sacarme ahora mismo Offline El de Shadow Warrior Ah, vale Jazz Pong Jazz Pong En la máxima puntuación No quiero VAR Quiero Jazz Pong WTF Me voy a caer ya Claro Vamos a ver si quiere Te va ya para este lado Crack Me saca el platino De Shadow Warrior Y voy Este año Quiero intentar llegar A los 100 platinos Los 100 platinos Antes de que De que termine El año No sé si voy a poder Pero aquí tiene pinta Vale ¿Eso qué es? Vale ¿Hay qué? Me está rayando La Ay, la verdad Vale Perfecto Vamos a ir A por el Sony A por este Sony Yo creo que casi completo Como podamos Vamos a seguir a piñón Y ya está Llevamos 22 minutillos Y si podemos Quitarnoslo del medio Que sea Un único vídeo Nos lo quitamos del tirón Y ya está Oh tío Pillo puto Tails A King Tyler Por culo Que está dando Loco, eh A King Tyler El calor que da Tío Tails Vete a tomar por culo Reina Vale Vale Vamos al lío Eh Había habido algo Pero bueno Perfecto Ahí está No recuerdo Y el este Sony Las esmeraldas Estaban por ahí Repartidas por el mapa Tío Creo que no, eh Vale tío No me interesan Eso para nada Vale Vamos a ver Si somos capaces Perfecto No 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 Me bloqueas eso O que Vale De hecho hay un bodyblock Más raro que el copón Tío Mierda Me comí un Pero Vale Perfecto No pasaba porque estábamos ya al final Uh Pues este Sony Nos está dando muchas moneditas Para desbloquear cosas en el museo Que nos viene bien para los Para los trofeitos Y tres moneditas más Perfecto Cada vez que pasamos Cada vez que pasamos de 10.000 puntos En una zona Creo que nos dan Nos dan tres moneditas más Y en este Sony La verdad que estamos reventándolo No 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 Joder con Tyre, tío Cómo me la juega, loco ¿Por qué no me ha dejado? ¿Por qué no me ha dejado, tío? No me ha dejado subirme ahí arriba, no me deja, tío No, no me deja, me quiero morir Me quiero morir No me ha dejado subir ahí arriba, tío Qué raro Pues lo he mirado yo mal, ¿eh? Sí, sí, me ha dejado, tío, soy gilipollos Y me caigo Pues lo bien que estaba haciendo esa zona, tío Y ahí me he caído, tío Como un tarugo Me encanta la física del Sony Jaja Joder, puto, Sonic, tío Joder No Vale, sí No me la cojo ni de coña Uf Vale Perfecto, vamos al lío Voy a ver aquí atrás Que huele raro No, no, me fío Lo sabía, tío No me jodas, ¿eh? No, tío Me acuerdo ya de este boss Tile me ayuda ¿Vale? Tile ayuda Pero Pero no ayuda del todo, ¿sabes? Porque también he golpeado antes Pero claro A mí me putea Porque yo cuento con X alto Pero si tú le das Crack Me fastidia, ¿sabes? Muy bien, vale Pues otra zona más En este Sony ya pusieron De dos en dos zonas Va, odiaba esta parte, tío Me caí Me caí No Tío, si Antes de que tú brillaras Ya te había yo golpeado Crack Joder, hermano Es que hay zonas De co- Ufff Ufff Lo sabía, tío Que me trincaba la física, tío Lo sabía, hermano Bien Bien Ok Perfecto Muy bien Eso, ¿eh? Maravilloso He dejado ahí un checkpoint ¿Qué hace esto? Vale Puto Tide ¿Yo me cago en mi vida? ¿Qué está haciendo Tide, tío? ¿Eres anormal o qué, hermana? Uff Fucking riles, tío Qué pesadilla, loco 8000 No consigo moneditas, tío Se me hubiera dado O se hubiera tenido Un poquito de más suerte Ahora tengo que ir para abajo No me fío yo mucho Y yo, otra vez, tío ¿Eres tonto o qué? Ay, mi madre, loco Ahí hay algo, tío Y ahí había otras, tío ¿Por qué hay tantas? Me da miedo, ¿eh? Que haya tantas Tantas inmortalidades Lo sabía, tío No Necesito algún coin No me jodas Qué susto Me ha pegado Tide Joder Ahí hay otra Hay algo, ¿no? ¿No? A ver, pícame ya Vale, aquí sí, ¿no? Ya estoy, ¿no? En el boss No recuerdo No recuerdo Oh, no, fuck Era mucho Este boss Este boss era Es que este Sony Es mucho más fácil Que los otros Sony, tío Este Sony Era mucho más liviano, tío Este Sony Era muchísimo más liviano Que los otros Sony, de verdad Vamos, Leo Voy a hacer esta zona Y lo voy a dejar por aquí, tío No quiero Alargar tampoco Vaya tela, tío Bueno, aquí Esta zona va a estar jodida What the fuck Vale Hostia Como me raya Eso, tío No entiendo nada, tío Ah, que se para el ventilador Vale Así me pareció Esto a mí Rayo de la vida Hombre, voy a coger el checkpoint Sí o sí Y sin un ring, tío Y sin un ring, tío ¿Pero qué hace? ¿Qué me ha dado, tío? Es imposible que me dé nada Estoy muerto No sé ahora mismo No recuerdo esta parte No sé si ahora mismo Si estoy bogeado o qué Joder, ni the fly, tío Bueno, voy ya para adelante Ya queman Esto tiene que estar mal, ¿no? No puede ser lógico, tío ¿Esto qué coño es? What the fuck ¿Pero esto qué mierda es? Madre mía, chaval Vale, para Nos llevamos a terminar esta zona No recordaba para nada Esta zona Os la digo ya Pero Pero, ok ¿Pero por qué no salta, tío? Me cago en mi vida ¿Veis? Que no me acordaba de eso, tío De lo que hacía eso siquiera, ¿eh? Perfecto Perfecto Uy, había algo ahí, tío ¿Qué haces, loco? Vale, esto hay que bajar por narices Vale, voy a coger eso Si estoy en el mismo sitio ¿Qué haces, loco? Tremenda mierda, tío ¿Qué cojones? No entiendo absolutamente nada, tío ¿Por qué me obliga a hacer lo mismo ahora, tío? ¿Por qué me obliga a hacer lo mismo, tío? Si ya he saltado por ahí arriba No, no, no sé No entiendo nada, loco Vale Vale Pero no entiendo, tío ¿Qué mierda es esa, tío? No sé Algo tiene que haber ahí, tío No puede ser, tío Que yo Pero no lo entiendo, tío ¿Qué coño es esto, hermano? Voy a ir por arriba del todo A ver si hubiera un milagro No puede ser Si es que yo ya he estado aquí Vale, pues no Parece que no he estado aquí Si, si he estado aquí, tío No sé, tío Son niveles hiper raros Hiper paranoicos Vale, ya está aquí el boss A ver por dónde Uh ¿Pero por qué no le puedo dar? No me deja No puedo darle ¿Por qué? ¿Quieres saltar? ¿Quieres saltar, máquina? Estoy con un coin What the fuck? Vale, tiene que morir ya Vale, me rescata Me rescata Toma de gracia Por rescatarme, crack Ok Uff Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Nos hemos comido casi El Sonic completo Con una horita casi, eh Y realmente me encantaría Tragarme lo intero En plan Del tirón Son intero Pero Es que no sé Puede que sea aquí El final, tío Es que no quiero alargar mucho más Venga, voy a hacer este Voy a hacer este mundo Y si no es este mundo Pues sí que lo dejamos por aquí ¿Vale? Vamos a ver, tío Toca pelotas Vale Vale Vamos, Leo Puede que este sea La zona final de este Sony, eh No recuerdo Vamos a intentarlo Y si no Pues ya está Lo dejamos por aquí Listo Vale 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 Y aquí había Me cago en mi vida Y aquí había que correr ¿No? Sí, ¿no? ¿Cómo era, tío? No lo recuerdo Aquí, aquí, aquí Vale Ahora sí Es que no me lo estaba cogiendo antes, tío Vale, tío Bien Aquí nada Vale, vamos para arriba Ahora soy mortal No me preocupes Voy a muerte Voy a muerte No, tío ¿Qué haces? Cago en mi fucking vida, tío El fallo El fallo Ha sido mío, tío Que ha hecho el Virulo Vale, tío Vale, tío Estoy muriendo que da gusto Crack Vale Vale, me vale ¿Hola? ¿Dónde voy, hermano? ¿Qué estoy haciendo? Me tengo que desviar en algún camino, tío No, no, esto no es lógico, tío Quiero pensar que esto no es lógico Que me tengo que desviar en algún camino de esto, tío ¿No? Vale Joder, te vaya tela Time bonus Hombre El pasar tiempo sobra o no De loco Vale Pues ahora sí viene un boss Si no es el boss final Estupendo Si no es el boss final No pasa nada Salimos Vale Vale ¿Aquí hay algo? Sí, perfecto Ha merecido la pena la jugada Perfecto Y tenemos ahí un checkpoint Que nos puede Salvar el culo ¿Pero por qué no engancha? Vale Vale, perfecto No tan perfecto Porque estoy al punto de la muerte Pago en la leche, tío Vale Vale, perfecto Ahora sí Voy a subirme Voy a subir nada Me van a morir Voy a morir Me van a matar Esperemos que no esté ahí otra vez La mantis Es que paso de la mantis ya Claro Está claro Esperemos que sea por aquí Que puede serlo Creo que si no El boss ya No Vamos a ver Ok Joder, hermano No, 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 no Joder Cómo me ha roto eso, tío Vale Ya debo de estar, ¿no, tío? Que no lo entiendo Si no Ah, vale Que no hay más He hecho el boss Y no he pasado ningún boss Muy raro, eh Muy, muy raro esto, eh Vale La zona 3 Vale Que yo imagino que sí Puede ser ya El boss El boss final Aunque no me acuerde de nada De esta parte Pero puede que sea el boss final Porque en todas las demás Eran de 2 Y esta de 3 Muy raro Vale Vale Aquí me da No, tío No, tío No hagas eso, loco Cago en la leche Ahora no baja, tío O qué ¿Qué hace, tío? ¿Ahora no va a bajar? Tremenda mierda, tío Venga Venga, hombre Hay que subir ahí arriba Por y parálogo Aunque realmente Se podría haber accedido Por otro lado ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Pero qué hace, tío? No entiendo Algunas cosas raras ¿Qué hace? El fucking Vale Voy a coger el check Ok Muy bien Voy a ir a muerte ya Aunque Va, tío No me va a quedar Ni un coin, tío Ni un ring Vale Vale Por lo menos Voy a coger algunos Que lo voy a necesitar ahora Joder, tío Vale, perfecto Lo malo me ha servido Para algo bueno Que tiene que ser Por arriba, tío No lo entiendo Ahora sí A ver si Vaya tela, tío ¿Qué? No ha mejorado nada La física, tío De verdad Vamos a ver Vale, no nos da Tengo dos coin Lo sabía Y me cago, tío Me cago en mi vida Y yo Qué coraje me dan Esas cosas, tío Pero bueno Por lo menos Ya hemos reventado Qué coraje me dan Esas cosas, tío Venga Vamos a terminar ya Que yo creo que Este tiene que ser El boss final Jugaría yo Porque si no No me cuadra Que todos sean dos Y de repente Este tres Tengo un ring solo Lo que pasa es que Yo estoy acostumbrado A llamarlo coins No sé realmente De qué juego Lo llamo así Pero Lo llamo No, tío Vale Me he anticipado Pero bueno No hay problema Porque Tengo aquí El checkpoint Es decir El boss, ¿no? Vale ¿Qué es esto? No sé ¿Qué tengo que hacer, tío? Tengo que coger Los rings, ¿vale? No se me pueden escapar Está uno Está uno literal No Vale Pero me ha ayudado Por fin Me ha ayudado Tiles Vale Pues no es la zona final, tío Creo, ¿eh? Pero vamos Una hora de juego Por lo menos, ¿eh? No, no Al final Ni de fly Ni de fly Porque no me acordaba De esto No me acordaba De esto Efectivamente Que iba por el cielo Con tiles Vale Y encima Solo hemos hecho El 67% Ok Pues nada Vamos al museo Todo vale Todo vale 5, ¿no? Sí, todo vale 5 Así que vamos a desbloquear Lo que ya tengo Lo que ya tengo desbloqueado Que creo que eran ilustraciones Vamos a ver si sacamos El primer trofeo De desbloqueo De ilustraciones, ¿no? No, porque tienen que ser 10 quizás, ¿no? Vale Pues nada, gente Vamos a dejarlo por aquí No creo yo que tarde Mucho Muchos vídeos más Quizás 4, 5 Como mucho más Y nos vemos en los próximos vídeos Dentro de poco Mañana subiré Los nuevos lanzamientos Y nos vemos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal!